Cada español recibe una media de entre 3.000 y 5.000 impactos publicitarios al día. Si las empresas quieren diferenciarse, deben definir su valor en términos humanos, no de negocio. Está demostrado que las personas nos movemos por sentimientos. Cuando las marcas logran crear un storytelling es cuando realmente se genera una relación de confianza y el story doing complementa al storytelling. Es decir, es el siguiente paso, el paso más natural. Generar experiencias que pongan de manifiesto que la marca practica lo que predica. Esto aumenta la participación del consumidor. Es decir, los clientes se acaban convirtiendo en prescriptores. Un ejemplo del story doing es hacia un futuro mejor de Banco Santander. Lo hemos publicado en el confidencial. Lo hemos hecho desde aquí, desde Ezebrans. En este proyecto el banco ha llegado a su público objetivo con temáticas que se alejaban un poco de ese ámbito de negocio. Hablando de educación, hablando de sostenibilidad, de innovación. ¿Qué ha conseguido al final con todo esto? Posicionarse en territorios y comunidades que son importantes para su estrategia, pero sin un objetivo comercial, dando visibilidad a su compromiso con la sociedad. En realidad, no podemos esperar que las fake news sean un fenómeno transitorio o un fenómeno pasajero, porque la tecnología ha facilitado las técnicas de difusión y de amplificación. Lo que sí intentamos transmitir a nuestros clientes es que en la era de la transparencia, el silencio no es una opción. De hecho, es mejor adelantarse a los acontecimientos y posicionar tu propia narrativa de empresa respondiendo a las noticias falsas con sus armas. Es decir, contar historias en vez de comunicar datos, que al final es más efectivo, viralizar los desmentidos y crear comunidades fieles dispuestos a colaborar en esta tarea.